Hey, que tal a toda la gente de la comunidad de Tekken ASMR, relax your mind Hoy vamos a estar degustando, bueno, calificando menú, parte 14 Menú, calificando menú de restaurante No sé por qué ya están dando su postrecito ya Han enviado flan, vamos a ver que tal está este flancito de postre De entrada han enviado una sopa criolla, dice No sé por el contenido, siento que esta no sé Vamos a probarlo, pero tengo mis dudas ahí Y el plato fuerte Que emana un olor rico Este sí que va a estar bueno, parece Que es arrocito con pollo al ajillo, así me dijeron Con unos camotes al horno Camotitos en rodajas al horno Mientras vamos leyendo algunos comentarios Mientras vamos comiendo para que sea más ameno este videito Vamos a tapar la sopita A ver, tenemos por aquí La sopita criolla Lo que tiene, está muy colorida Vamos a probarlo Está el flancito por acá Ya está su Pollo al ajillo Por acá está la bebida que envían Que casi siempre es raro que sea una bebida rica de menú Pero vamos a ver De repente nos sorprende esta vez Bajamos la sillita Y comenzamos a degustarte Una vez estamos tomando el caldito Tiene carnecitas Lleva leche Lleva cabellito de ángel también Está riquita Me va a acercarme un poquito más acá Porque si no me voy a hacer mugri aquí ¡Cajar! ¡Cajar! ¡Jajar! Un saludo ¡Cajar! Está muy rica Está muy rica Está muy rica Está rico este caldito Voy a alzármelo todo Voy a alzármelo Voy a alzármelo Me regusto Voy a alzármelo 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 Yo creo que me quedaría con más Buda está difícil Porque la combinación de ambas El chaufa con papas fritas es rico Pero me quedaría con un poquito más de chaufa Sí A ver, vamos a probar esto Pollito al ajillo El pollo está rico Está rico Está sabrosito Está impregnado de especias Y sobre todo el ajo es lo que más resalta Vamos con el arrocito El arroz No está tan 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 que digamos Pero está pasable Ah, son papitas al horno Medio como chips Son al horno Son al horno Son al horno Son al horno Produk Son al horno Son al horno Que en buenos videos Quisiera que me saludaras Un video porfa Saludos desde Estados Unidos Un saludo para ti Justin Alexander Un saludazo Y ahora acá, Luis Mendoza de quien sacame de dudas dice A ver, ¿es verdad que comer con palos de madera como los que comes tú las comidas se siente más el sabor que comer con una cuchara normal? A ver, como te digo, no sé, yo la verdad, si la comí está buena, así sea, así la coma con cuchara de madera o de plástico de metal No, a ver, no le voy a notar la diferencia Como yo lo había anticipado, uso cucharas de madera para comer generalmente porque para... Acá estoy usando, por ejemplo, de metal, porque obviamente si hago sonar esta cuchara con este cartón no se va a escuchar tan feo En cambio si lo hago sonar con un plato de losa de vidrio, escuchar feo en cambio la madera al chocar con el vidrio no se escucha tan mal para la ASMR A ver, yo lo hago con ese motivo, pero no porque encuentre un sabor más rico, ¿no? A ver, yooma con un sabor más rico. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no, no.